Se lo tenemos amigos, donde uno de los agentes pues sabía ya que iban a disparar, véanlo, porque es muy llamativo. A ver si no lo ponen, el vídeo, ahí tenemos por la parte de atrás, miren el agente como ya habla, a la gente, ve que está pasando, que ya está pasando algo, ahí tenemos a Donald Trump en la parte de atrás y ahí se produce inmediatamente el disparo y bueno, pues ahí tenemos a los botijillos, había unos más altos, pero los botijillos que protegían a Donald Trump, que no lo llevaban ni por el ombligo, que ha sido lo que el señor Tamboleo, luego lo veremos. Ha habido muchísimas críticas, esto de las cuotas, que ha pasado. Vean ustedes cómo actuaron, cómo actuaron los botijillos que cubrían a Donald Trump, vergonzosos, vergonzosos, con unos nervios y no sabían de dónde parar, ahí lo tenemos, miren con la pistola, no sabían ni meterse la pistola, que si me meto la pistola, no me la meto, con, bueno, la otra, se pone la gafa de sol y ya se cree que es una gente que es 007. Es difícil, amigos, esto de las cuotas es vergonzoso, es vergonzoso, una que no atiende con la pistola, que se la iba a meter atrás en el pantalón, es increíble. Señora Ronald Edo, ¿cómo está usted? Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Don Ronald Edo, esto del atentado de Donald Trump, viendo a sus agentes de seguridad que le llegaban por el lombrigo, pues es un poco llamativo, ¿no? Y luego tres minutos entre que sale el tirador hasta que reaccionan, parecía que había órdenes como de dejarlo todo en el aire para que pasara lo que Dios no ha querido que pase, ¿no? Bueno, lo de las mujeres, sí, es una cosa muy ridícula. Yo he escuchado hablar a expertos, escoltas, Diego Miranda, del Grupo Gués en España, que es un experto, escoltas, que lleva más de 30 años de experiencia, y sus comentarios fueron muy claros, que no era apropiado para esa primera línea de defensa, de ese anillo interno, tener a mujeres que no le llegaban en estatura, no podían proteger por su estatura a Donald Trump, que es un hombre muy alto, me parece seis pies, cuatro pulgadas, y muchísimo menos no tenían la fuerza física, por ejemplo, si él estuviera herido, de cargarlo, de ayudar a cargarlo, porque me parece que él pesa 260 libras, que es como 120 y pico de kilos, me parece, 130 kilos, o sea que era prácticamente imposible y muy inapropiado tener a esas mujeres allí como personas para tenerlo. Eso sí, eso se debe a las políticas de Biden, que puso a esta mujer ahí de directora del Servicio Secreto, para marcar la casilla de, sí, tengo una mujer más directora. Así como puso un negro, el primer negro de secretario de Defensa, de ministro de Defensa, y al primer otro negro más general del Estado Mayor Conjunto, y a un transgénero como ministro de Salud, como el almirante Levine, del ministro de Salud, lo que está haciendo Biden es seguir su política de inclusión absurda, y obviamente se notó en una muy mala actuación de tantas y tantas mujeres. De hecho, el objetivo de la directora del Servicio Secreto es que 30% de los agentes del Servicio Secreto sean mujeres, lo cual es una cosa que no tiene ningún sentido, más que simplemente seguir con la agenda ideológica del Partido Demócrata. No creo que fueron tres minutos, fueron unos cuantos segundos nada más lo que tardó el agente del Servicio Secreto. Esto es lo que se llama counter-sniper. Counter-sniper son los francotiradores del Servicio Secreto que están muy cerca del objetivo, en este caso Trump, mirando hacia el público, mirando hacia donde está mirando el objetivo, y tratan de identificar a posibles snipers, que fue lo que este hombre era, un francotirador. El gran fallo fue del que planeó este evento en el Servicio Secreto. El Servicio Secreto tiene planeadores, expertos en inteligencia y expertos en operaciones, que planean estos eventos y dicen dónde tienen que estar colocados los agentes, hasta dónde llega la primera línea, el primer anillo, hasta dónde llega el segundo anillo, hasta dónde llega el tercer anillo, coordinan con la policía local, para que usualmente sea la policía local que tome el tercer anillo. Y obviamente esto fue un fallo garrafal, una incompetencia garrafal, porque este edificio que estaba solamente a 130 metros de Trump no estuvo asegurado. Eso es un fallo garrafal y rodarán cabezas por eso. Ya sea el Servicio Secreto el que falló planeándolo, ya sea también la policía local que permitió que este tío, que este individuo con un rifle se acercara, entrara, subiera al techo, se posicionara. Ahora bien, era solamente unos segundos después que el hombre empezó a disparar contra Trump, según tengo entendido, no estoy seguro cuántos segundos, que le tomó al francotirador del Servicio Secreto matarlo. El asunto es que esta gente, estos francotiradores, en primer lugar, ellos esperan que todos esos edificios cercanos hayan sido limpiados de objetivos. No se esperan que venga un objetivo tan cercano. O sea que eran muy posiblemente los francotiradores del Servicio Secreto estaban mirando allí y pensaron que esa persona que estaba allí, que posiblemente lo vieron, posiblemente era un espectador que estaba allí con binoculares o era un fotógrafo y obviamente no querían cometer el error mortal de matar a una persona inocente. Y no fue sino hasta después que el hombre empezó a disparar, que lo miró el francotirador de cerca con su mira telescópica, que se dio cuenta que era un rifle, ahí sí empezó a dispararle. Tomó unos cuantos segundos de titubeo, obviamente, pero es de esperar porque no quieren matar a un fotógrafo, no quieren matar a una persona que esté mirando con binoculares, no quieren matar. Pero obviamente fue una gran, una incompetencia garrafal de los que planearon el evento. Hay un Twitter por ahí ficticio que supuestamente es el agente, el francotirador del Servicio Secreto, que dice yo soy el agente, es completamente falso, es absurdo. Ningún agente del Servicio Secreto va a poner un Twitter de él hablando sobre una operación y sobre una investigación criminal, porque ahora esto es una investigación criminal que está llevando el FBI. El FBI toma la rienda del Servicio Secreto, que es de protección, y el FBI es quien hace la investigación, y ningún agente está estrictamente prohibido, va a hablar o comentar en público sobre su actuación en una investigación criminal abierta. O sea que ese Twitter es completamente falso. Todos los statements que hace el Servicio Secreto... Don Ronald Edo, vaya usted terminando porque se nos acaba el programa, por favor. Vale, todos los statements que hace el Servicio Secreto lo hace a través de su portavoz oficial. O sea que no le crean, por favor, a ese Twitter del agente del Servicio Secreto. Don Ronald Edo, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego. Adiós.